Bueno, ahorita lo que estamos haciendo es arreglar aquí la baja para echarla ya a la perola. La colchada la vamos a ver, ¿sí? Ya está, a ver. Y bueno, así quedó mi gente, así que más adelante les voy a lavar los demás. ¿Quién nos dice, va, que pongamos a Diana a lavar el maiva? Sí. Ya lo está comiendo ya. Ay, ay, ay. Valió bastante, vos. Sí. Más de lo que va. Más de lo que va. Más de lo que va. Está caliente todavía. Yo no lo miro piste vos. ¿Ah? Yo no lo miro piste. ¿Ah? No lo miro piste, gente. Me acordás comprar, ya sé cómo le voy a usar. Apio y chile verde. ¿Le vas a hacer verde? Ajá. Bueno, también te vamos a licuar los frijolitos. Le vamos a echar chile verde y apio. Y aquí le vamos a echar cubito de un jolo, mi gente. ¿A Agüe ni le cuesta entender este licuador? Sí, a Agüe me cuesta. Ahí está, pues así está el crecimiento de los frijolitos. Vamos a ir a abrir. Aquí le vamos a hacer la pausa. Vamos a ir a María, que me ayude. María. Ahora el teléfono voy a... ¿Qué es eso? Un gusano. Hay un gusano amarillo. Hay un animalito. Hay un animalito. No se mira. No se mira. ¿Qué es eso? Ahí está. Es el gusano que hay un gusano amarillo. Hay un gusano. Vale María. Grabá para allá. Lleva. Lleva. Sí. Ahí lo llevo. Ve, labio. Por eso le digo. Me la vamos a echar así. No se vaya a quemar. Dura atrás. Aquí ya están cociendo las hojas. Vamos a ver si traemos la pala, mi gente. Ya puede avanzar. Ya va a estar. Ya estoy apenas empezando. Esto hay que hacerle así para que... No todo ahí. Bueno, ya va a estar. Ya va a estar. La masa. Por eso ya va a estar. Ya va a estar, María. Siempre. Ya cuando uno tiene ya el procedimiento ahí, ya va a estar. Ya va a estar esto, ya. Porque como voy a decir, ya no va a estar, vos. Acá va. No va a estar. Falta la masa, mi gente. Vaya de ahí. Ahorita vamos a hacer así. Esto es tantito, mi gente. Porque si le recocen la hoja, pues como que no va a poder envolver el pan. Y va a decir que está mal. Que está mal. Vaya, sí, miren. Hay que apretarla. Bueno, así lo hago yo, vamos de ahí. Solo la ibas a mojar, vos. Solo la... Es medio, va. Ya no sabe más. También. Y empujar así, así, así. Bueno, pues ya de aquí, unos... Un minuto. Y de ahí lo saco. Y de ahí, pues, vamos a cortar lo que es la hoja comarilla. De otro ratito les enseñamos. Sí. Bueno, pues ahorita lo que vamos a hacer es alistar los cuchillos. María. ¿Los cuchillos? Sí. Y otros cuchillos para... ¿Para qué? ¿Hasta las hojas? Ya me había olvidado ya. ¿Para qué te iba a decir? Vamos a añadir ya las hojas. Qué chido. ¿Cómo es la hoja comenta? ¿Cómo es la hoja comenta? Hay un poquito que me limpiara. Hay un poquito que me limpiara. Hay un poquito que me limpiara. ¡Salientes! ¿Está faltando aquí? Sí, la voy a sacar. La de arriba de la mesa la voy a poner aquí. Después la limpiamos. Sí, después la limpiamos. Sí, después la limpiamos porque le estamos aquí. Y sobre el demás. ¿Va a prenderla aquí? ¿La prenderla? Sí, sí. ¿La prenderla? No. Ven aquí más. Ven aquí. ¿La prenderla? ¿Ves? Ah, el rojo. ¿Ves? ¿Ves? Está caliente, está caliente, está caliente. Arrimingado con... ...y aburre la comida. Correcto. ¿Qué me puedes decir? Sí. Vaya, María. Este es así, mira. Este es un poco, no hay que decir. Este es un poco, no hay que decir. Este es un poco. Este es un poco así. Lo voy apartando. Más o menos. Para mostrar esta marca, ¿vale? Así. ¡Oh! Y ahí. Así. ¿Vale? O sea que ahorita solo las vamos a cortar. Sí, pero si las ves nunca... Hay que limpiarla, ¿sí? Hay que limpiarla, ¿sí? Hay que limpiarla. Vaya. Mira, acá hay un cuchillo, ¿eh? Mira, acá hay un cuchillo, ¿eh? Vamos a ver. Estamos rígando la hoja, gente. Vamos a ver. Yo, 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 hago vueltas y vueltas y vueltas. Así estoy viendo yo. Ay, no se va, abuelita. No. Estoy viendo dónde podemos verlos, ahí. Ayúdame. Diana, ¿qué estás haciendo? Traiéndoles comida. ¿Qué creen ustedes? ¿No quieren que les hagan comida? Están ahí, miran cómo están rotas. Debo buscarle así, atrás. No las hambre. Yo no ando hambre. ¿Y qué anda hambre? ¿Y ustedes? No, pero ya van ni los estudiantes. No es cierto. Está muy larga. Está muy larga. No, está muy capilla.